La justicia de Nueva York ha decidido remover a Robert Kennedy Jr. de las boletas electorales del estado. La medida se tomó tras una denuncia respaldada por un comité de acción política vinculado al Partido Demócrata, que alegó que Kennedy proporcionó una dirección de residencia falsa en Nueva York. Aunque ha vivido la mayor parte de su vida en dicho estado, actualmente reside en California junto a su esposa, la actriz Cheryl Hines. La jueza Christina Riva determinó que la candidatura de Kennedy en Nueva York sea invalidada, impidiendo que su nombre aparezca en las papeletas de las elecciones. El abogado de Kennedy, William Sabino, anunció que apelarán la decisión, alegando que es inconstitucional. Esta situación también afecta su candidatura en otros estados debido a que su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, también reside en California, lo que podría complicar la recepción de votos electorales en estos lugares. Actualmente, Kennedy figura en la papeleta de 19 estados, pero su apoyo en las encuestas ha caído del 10% al 5% tras la retirada de Joe Biden a favor de Kamala Harris en el Partido Demócrata.